Buenos días, hoy es día domingo y hoy les estará haciendo como hacemos una sopa de mondongo al estilo hondureño con coco. Empezamos lavando muy bien lo que es el mondongo. Yo ya lo había dejado aquí como por 25 minutos y agua caliente. Lo había dejado con tres limones para que nos agarre un olor a limpio, verdad, y a limoncito. Este mondongo que venden aquí es sumamente bien limpio, viene bien bien limpio, no necesita de mucho, pero yo siempre le trato de escribir unos 3-4 limones antes de ponerlo a hervir. Aquí yo ya lo tengo limpio prácticamente, solo de pasarlo a la olla. Aquí ya lo tengo totalmente limpio. Este es el mondongo normal. Y pues siempre hay que echarle lo que es pata de vaca porque es la que le da el sabor más delicioso, verdad. Hay que echarle siempre la combinación pata y mondongo. Así que lo voy a poner. Mi secreto siempre, como les digo, yo amo esta boya de presión que es la que lo hace todo. Porque ustedes saben o algo otras personas no saben que el mondongo normalmente lleva unas 2 a 3 horas de cocción porque es muy duro. Pero yo en este caso la olla de presión lo hace todo por mí. Yo les recomiendo que se compren su olla de presión. Es muy importante que también la sepan usar. Eso es muy importante. Esta es una eléctrica, es muy práctica, no es muy difícil de usarla la verdad. Y así ya pusimos el mondongo aquí como en un litro y medio con agua. Y pues le vamos a poner lo que es culantro así tostado. Especias. Consomé. Esto ya lo voy a dejar de una sola vez así sazonado porque ya solo con este caldo después ya vamos a hacer la sopa. Le vamos a echar sal. Es muy importante que al momento que la echemos, bueno al menos yo cuando la he hecho en la olla de presión vaya lo mejor sazonada que se pueda porque de esta sopa es con la misma que vamos a cocinar las verduras. Y es la misma sopa que nos vamos a tomar. Entonces le voy a echar lo que son unos pedazos de chile dulce o chile verde y dos ajo y la mitad de una lata de leche de coco. La otra mitad la vamos a echar ya cuando vaya a estar casi lista. Así. Este es el toque prácticamente, este es el toque en la sopa del mondongo, la leche de coco. Y pues vamos a tapar y aquí pues la olla de presión ella sola automáticamente. Tira cuántos minutos se va a llevar de cocción. Yo le voy a presionar en estar y luego aquí más. Le vamos a poner en el 5 que es stay. Entonces le vamos a bajar aquí y luego le damos otra vez estar y nos aseguramos que esta perita esté bien cerrada para este lado. Y eso es todo. Y ya pues ella hace su trabajo y yo voy a hacerme un arroz. Bueno y aquí ya en este otro paso ya en la olla de presión ya estuvo lo que es el mondongo. Ya listo solo para terminar de cocinarlo con las verduras. Ahorita vamos a sazonar lo que es un poquito de cebolla y otros dos ajos y culantro. Así que vamos a empezar a sofreír. Echamos un poquito de margarina. Dejamos que se derribe. Aquí está la olla de presión ya finalizó. Aproximadamente para cocinarse el mondongo es son media hora. Aquí con cuidadito no lo abrimos todo porque va a salir todo el vapor y mucha agua va a ser un solo relajo. Así que con cuidadito le vamos dando vuelta así. Y ahí que vaya saliendo el vapor suave. Hasta que salga todo el vapor ya le voy a mostrar como hasta que este botoncito rojo que está aquí se meta para adentro quiere decir que ya sacó todo el aire. Ahí le echamos lo que es culantro, dos ajitos más y vamos a sofreír esto para que le dé un sabor mucho más rico cuando ya echemos lo que es el caldo de mondongo, el mondongo y empecemos a cocinar la verdura. Así que lo vamos a dejar tapado por un ratito. Le vamos a echar un tantito de sal. Y consomé. Y ahí lo vamos a dejar hasta que desprenda bien sus aromas. Para las personas que no saben usar esta máquina porque como yo les vuelvo y les repito esto es peligroso. Cuando ya la olla de presión esté así esperen unos diez minutos sin tocarle esto y ella solo automáticamente se va a meter. Yo porque yo ya sé cómo esto trabaja. Tengo tres años de estarlo usando entonces yo ya la sé manejar. Pero para las personas que no la saben manejar después de que ya termine de cocinar lo que ustedes han puesto ya sea pollo, carne, frijoles ustedes esperan unos diez minutos y automáticamente esta perillita roja se le va a meter así miren. ¿Vieron? Y se le presiona para abajo y se abre. Y miren todavía sigue en hervor miren aquí está el mondongo miren está súper suave o sea hasta hasta los huesitos miren la la pata como quedó de cocinada casi desecho bueno no desecho pero en un punto demasiado suave que usted no va a estar batallando ni estirando ahí los pedacitos de mondongo y ahora esto lo vamos a llevar a la otra olla que tengo que es donde vamos a cocinar las verduras aquí ya llevamos todo el caldo miren ya se revolvió con el sofreído que tenía removemos lo de abajo miren aquí está el culantro la cebollita que habíamos puesto a cocinar con margarina le vamos a dejar ir lo que es achiote para que agarre sabor no sé cómo le llaman en su país pues en honduras le decimos achiote y es algo que yo siempre todavía sigo usando aquí es un tipo de colorante y vamos a a poner lo que es parte de la verdura porque hay alguna verdura que es más suave que la otra ya le vamos a subir a presión a temperatura más alta el elote es más duro el pataste o el whisky también es más duro lleva más cocción de lo normal que las otras entonces por el momento le echamos lo que es maíz o elote y whisky o pataste como le llaman en su país y después le vamos a poner lo que es yuca, habichuela y esto es algo que también le da demasiado sabor a la sopa de mondongo que es la el plátano maduro esto se lo voy a echar después bueno y así nos va quedando lo que es ya la cocción del elote y el patastillo porque son más duros entonces llevan un poco más de cocción verdad como ya les había repetido si echamos todos juntos algunas cosas se van a deshacer por ejemplo la yuca es más blandita entonces ya vamos a aplicar lo que es la yuca porque ya estuvo el plátano el plátano maduro le da un toque y sabor pero delicioso a la sopa de mondongo si no le echan eso no les va a quedar igual lo que es la habichuela y solo le echamos nada más lo que es un un guineo verde no soy mucho para el guineo verde en sopa entonces vamos a revolver otra vez todo hasta que otra vez se vuelvan a incorporar todos 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 los sabores de las demás verduras que acabo de poner vamos a tapar por otros seis o cinco minutos y esta sopa ya va a estar lista así nos va quedando ahí de sabor está estupenda le vamos a agregar otro poquito de sal ustedes le van agregando ahí que es lo que les hace falta a su gusto ustedes le van agregando ahí bueno y después de otros cinco minutos o siete minutos de cocción ustedes le calculan ahí como les dije la lo que lo que es la yuca y el plátano maduro rápido eso súper rápido y ya está aquí la sopa y ahorita la vamos a servir para que vean qué deliciosa esta es una sopa que la recomiendo mucho esta es una sopa deliciosa que la tomamos mucho en Honduras es una de nuestras favoritas los domingos bueno y así nos quedó nuestra sopa de mondongo verdad súper rica en esta en esta sopa este no faltaron dos ingredientes pero yo no se los quise no se los quise echar porque yo ya sentí que le había echado mucha verdura y prácticamente verdura solo yo como aquí en la casa le puedes agregar lo que es zanahoria y repollo pero yo lo hice así a mi preferencia porque va demasiado cargada de verdura pero así nos queda este delicioso plato una sopa de mondongo en coco se la recomiendo háganla prepáranla en casita para esos días fríos la recomiendo sumamente deliciosa también suscríbanse a mi canal denle en like denle en compartir y si quieren más recetas como estas síganme allí en mis redes sociales y en mi canal de youtube y yo Gracias por ver el video.